La invasión rusa de Ucrania, que Vladimir Putin denominó Operación Militar Especial, se ha convertido en el mayor conflicto militar en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Asumiendo la postura de historiador, Sergi Plohi, profesor de la Universidad de Harvard, autor del libro La Guerra Ruso-Ucraniana, se formula algunas preguntas. ¿Qué ha hecho que semejante guerra de agresión fuera posible? ¿Qué ha llevado a los ucranianos a resistir como lo han hecho? ¿Y cuáles serán las consecuencias más importantes de la guerra para Ucrania, para Rusia, para Europa y para el resto del mundo? Para el autor, ha llegado la hora de aprender la historia situando los acontecimientos actuales en su contexto histórico y geopolítico a fin de entender sus raíces, predecir resultados e intentar poner fin a la violencia. Para transformar al mundo, hay que leer.